¡Ay, qué tristeza me lloré de ver la tumba! Donde quedó el amor y tanto amaba Lleven las flores marchitas por el sol Y las coronas solitas destrozadas Los de mi club también estaban mancheadas Tal vez la lluvia la tuvieron de lodo Y el letrero donde estaba su nombre Algunas letras borradas ya del todo Y el letrero donde estaba su nombre Alguna letra borrada ya del todo Me lejos te vio junto a la tumba Y me quedé recordando el pasado Al recordarme lloraba tristemente De ver mi amor en lo que había quedado En donde están familiares y amigos En donde están que nadie me apoyó Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy te vuelvo yo Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy te vuelvo yo Desde el entierro hasta hoy te vuelvo yo Gracias.